Vean muchachos, viví el hijueputa susto de mi vida en esa minijira que hicimos por el eje cafetero. Resulta que estaba en el aeropuerto, y yo soy de los que siempre jodo mucho haciendo chistes en el aeropuerto y eso, pero jamás creí que me fuera a pasar. Y resulta que nosotros ya estábamos en la salita a punto de abortar, y estábamos ahí mamando gallos, riéndonos, no sé qué. Cuando de la nada llegaba, yo vi que venía caminando un man del aeropuerto con dos policías. Cuando llegué, sí me llamó un poquito la atención porque solo estábamos nosotros cuatro esteladas, que todo el mundo estaba en las sillas de allá. Cuando se vinieron derecho, y yo era como, estos manes, ¿qué o qué? Cuando llegué y se me plantan ahí al frente, es que, ¿quién es Frank Martínez? ¡Ay, weputa! Yo... ¡El gordo! Obvio, yo me lavaba las manos, weputa, obvio. Cuando me decían, ¿quién es Frank Martínez? ¡Ay, muchachos! Ve ese culito, me hacía así yo. Y yo, ¿yo por qué? ¡Acompáñenos! ¡Uy, marica! Y eso delante de la gente, y mucha gente de la que viajaba en el avión, se ve el programa. Entonces, claro, yo me sentía la mula. Yo... ¡Ay, marica! Entonces, claro, yo tenía como esa risita nerviosa, y yo era caminando, y yo preguntándoles a ellos, venga, ¿pero qué pasó? Y no me decían nada. Me dejaban en visto estos y huevos. Y yo, pero, ¿qué pasó? Seguí caminando, y claro, estilo alerta aeropuerto. Me metieron en una salita, y entonces había una... Ya has pasado por lo mismo, ¿sí? Tenemos un caso exitoso entre nosotros. Cuando llego y me meten a la salita, y había una vieja policía, entonces, claro, como era mujer, yo creí que con ella era más fácil hablar. Y yo, venga, esto es grave. Y llego y me contesta, Díganos ustedes. Yo, ya deportado, marica. Sienten la tensión de la historia. Es que díganos ustedes. Y yo, pero, ¿qué está pasando? Y no sé qué. Es que, no, es que el perro dio positivo en su maleta. Y yo, y yo veía, hasta el perro me miraba mal. Y llega y me dice, es que vamos a revisar la maleta delante de suyo. ¿Usted qué es lo que trae? Y yo, nada. Es que sí, eso dicen todos, no sé qué. Y era verdad, pues, porque yo no meto nada. Yo no hago un culo en la maleta. Yo solo pensaba, marica, esos boxers todos cagados y rojos. Ah, qué vergüenza. Yo, ahora la abren y sacan un boxer. Y yo, huevita, no, sí traigo droga. Y yo, qué vergüenza con este man. A mí me dice, es que la vamos a revisar. Y pum, pusieron una maleta ahí. Y yo, y los manes es que, ábrala. Y yo, no, pero es que esa no es mi maleta. Es que, entonces, ¿cuál es? Y yo, la chiva, pero esa no es. ¿Ah? Llega este, ¿ah? Los manes empezaron a averiguar allá. Y que, no, es que no concuerda. Y yo, no sé qué. Y tal. Cuando resolvieron el chicharrón y resulta que era de un chileno. Gracias a Dios. Yo estaba tan nervioso que cuando entró el chileno, yo, ay, gracias a Dios, la maleta es suya. Mi Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿vea? Y yo, ay, Dios mío. Y cuando fui a salir, el perrito estaba ahí. Y yo, huela bien, hijo de puta, huela bien. Lo hace infartar uno este, hijo de puta, y el marido.